Las actividades del proyecto Escuela de Familia que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se realizarán el próximo jueves 3 de diciembre en el Plantel 13 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, ubicado en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, con lo que se busca integrar a madres, padres de familia y tutores en el proceso académico y personal de 275 estudiantes del plantel. El director del plantel, Óscar Muñoz Torres, expuso que se desarrollará un taller para la elaboración de un portafolio. Además de la conferencia, los padres de familia son los principales responsables en la felicidad, educación, valores y actitudes positivas de los hijos e hijas. Se busca mejorar la calidad educativa dentro del ámbito familiar, involucrando a los padres en esta actividad. Ellos estarán junto con sus hijos, junto con todos nuestros estudiantes, trabajando en esa actividad, así como los docentes y directivos. La actividad consiste en que los líderes del plantel van a hacer una actividad donde todos tendrán que participar. Esto busca contribuir en fortalecer la relación familiar, ya que el entorno del hogar impacta en el desarrollo personal y educativo de las y los jóvenes. Desde luego que el compromiso de los padres se fortalece más con este tipo de actividades, porque entonces ellos se dan cuenta que deben de estar pendientes. No nada más es llegar, voy e inscribo a mi hijo o a mi hija. No, es darle seguimiento al estudiante para que pueda salir adelante. Las actividades del proyecto Escuela de Familia, que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, recorren los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de Educación Media Superior a Distancia, con temas relacionados a la salud emocional, proyecto de vida, prevención de violencia y adicciones, entre otros. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias por ver el video.